Música Aquí estamos nuevamente con el camarada José Antonio Vásquez Alias el semáforo Alias el semáforo, no, indicativo el semáforo Semáforo y el caballo La camarada estuvo aquí en la cuarta brigada Después se fue para otra unidad Y esta es la segunda parte que le está dando Así que vamos a escucharla Bueno, Antonio Vásquez, camarada, para los que me conocen Vamos de vuelta en otra historia Un día que el día hablamos lo que es la vida recluta La vida recluta en la vida militar era lo más duro en el tiempo, papá Porque me acuerdo de que una vez Los primeros días de civil bombeando, flexionando Y ya uniformado cuando empezamos el entrenamiento Que desbombeábamos de retreta Le decía al oficial, mañana quiero que esto no pueda ni comer Y el cabo es de que le digo, yo hacía caso, papá Y los ponía a flexionar de 9 a 11 Y ahí la volvieron gigante Y cuando me fregué la columna fue que Me encarabaron los camaradas míos, yo tenía 25 años, papá Yo era un hombre, yo tenía 15 años Hombre, y me lo pongo aquí chuloncito, papá Con el aparato aquí, a un lado Y flexionando, cuando iba con las 25 flexiones Me detronó la columna Y lo aventé Yo la aventé, ¿por qué lo botaste? Me dijo, no me quedé Le digo, se hable a la letra No, la columna le dio Oye, caramate vos en él, me dijo El camarada como bien que era algo Mano quebrada, ve el feliz Que iba arriba de él bombeando Con el micrófono a un lado Bueno Y fue que me jodí la columna Porque la columna me la desnivelé Supuestamente en el tratamiento que me En todos los discos desnivelados Porque la otra vez, pues Era la una de la mañana Y nosotros fuimos viendo Hay un camarada que De la segunda brigada que le inventó Mayor José Adán Turcio Valle Ese señor era el comandante Va a ir de nosotros en la cuarta brigada Se llevaba a Adán Turcio Valle Y llega como es de las Casi a las 12 Y los halla flexionando Mirá, le dijo Cabo, ¿y esto qué están haciendo aquí? Orden, entienden de marcenarios Que mañana no puedan ni comer Porque mire, en el trote Se iban quedando Yo soy comandante de batallón Los ordenados yo, le dijo Así que, y el marcenario Anda a despertarlo Le dijo, para hablar al oficial Miren, le dijo A las 9 horas Hora de dormir, 21 horas ¿Y qué horas son? ¿Y estos minutos bombeando? Le dijo No, mi mayor, le dijo No, le dijo No, no es así, le dijo Bueno, dijo Hagan una fila india, dijo el Y los ponen en una fila india Y él llevaba un sapo ¿Un sapo? Un sapo, un sapo Un gran sapote Y llegó a la cuadra Y le dijo al caballo Hagan dos filas, dijo Y le dijo al cabo Pasar, le dijo Y le puso al sapo en la cabeza Dijo, pasar Y si lo botan, dijo Hagan ¿Cómo que le di esta palabra? Hagan a darle Y el cabo caminó Y llegó hasta el último Benito de vuelta Cuando venía de vuelta Se le cae el sapo Mediación Hay una que yo recluta Al lograr como que era 24 Patadas trompadas Lo que le cajera Oye, mi mayor Si lo bota, dijo Dele en ver Y ahí se le cae el sapo Al cabo ¿Y yo que no lo fuera a votar? O sea, no dijo Si lo botan Le dijo ¿Cómo no? Si la India dijo Y decimos todos A darle A lograr Pero bueno Lo votó el siguiente Y acá va el camarada No lo podíamos sentar No sentamos Pero para pararlos Los acomodamos Y algunos que eran más relajo Le hacían a uno Aquí En el músculo De la pierna Eran unos brincos Porque uno como maduras En las piernas Embrecado Íbamos al baño No lo podíamos ni parar Y dijo Ojalá se queden en el trote Bueno Y le digo a mis hijos De la vida recluta militar Era lo más Porque Bueno Después de dejar Que él me frega La columna A ver Se calmaron Todos los días Y era la única Porque la primera compañía Eran cuatro Otras cuatro compañías Dormían bien chelura Y solo la segunda La que los agarraban Decía el maestro Los chucas Lo hacen leña Ustedes Pero Gracias Pasamos esta vida De recluta Porque le digo Era bien amarga Porque uno está acostumbrado Que me fui de la casa Porque me daban verga Y allá Este belloso Bellosa la saga De Cabo Fello No hombre Me pegó Los primeros veinticinco leñazos Tenía como un mes y medio Estamos en polvorina Porque yo Hacíamos turnos Hacíamos turnos de cinco Como el verbo recluta Los buenos de German Y me dormí Me dormí Y cuando desperté Te dormiste No Le dije Número uno Me dijo Siete días Los que le di número Dijeron como diez Lo carro Roteó Porque lo habíamos dormido Un hombre ¿Y pelotonearon? No No solo la carro Roteada Bueno Dieron ese día De noche Hoy Vamos a ir a hacer Un patrullaje Hasta el de Vío de Mayo Y salimos de la brigada Por el de Vío de Mayo Recluta Entonces unos antiguos Los montaron Por las elevaciones Y dijeron Tírense en la cuneta A esperarle Y lo dormimos Luego cuando dijeron Vámonos La mayoría Estaban dormidos En la cuneta Y recluta Pero nunca he dormido Y empezaba Cabo Un palos patadas Y lo que se durmieron Sí Toda la compañía No tiene perdón Al llegar Ya a ver Le digo Dos mil quinientas Muchas Digo Tal vez Deberían emboscadas Decían unos Por unos Pagamos todos Porque no eran todos Los que nosotros mismos Yo estaba consciente Que había dormido Porque no dormí Embrocado Hombre Pero de allí Le digo El siguiente día Dijo el maestro Bueno No me ha llegado En hogar de dormir Al llegar a la cuadra Y el propio Las contó Como unos churros Una gaseosa Decía que a veces Que pegan la silla Van a bajar Se hartaba el churro La gaseosa Una Al rato Cuántas llevo Decía Nuevecientas Yo una llevo Yo no puedo contar Almacía Bueno Como las dos horas y media Luego al cabo Hoy contase La voz Le digo Y empieza al cabo Una Bueno Los ampomil Pues la paru Ya como las cinco mil Esa noche Y le digo No es que la vida Recruita la vida Tremenda Pero Era para que no agarra Coraje Porque no es por nada Yo veo que los soldados De ahora No tienen el estilo De tu cuerpo Porque teníamos nosotros En aquel tiempo Pues Porque nosotros Andábamos Que aguantábamos agua Nosotros no nos metíamos A pasar la agua En ninguna champa Entonces La agarraba Al agua Ahí dormíamos Ahí Otro ejemplo Mi coronel Monterrosa Él nunca anduvo Pasando el agua Él andaba en el monte Que andaba su poncho Y su fusil Bajo el agua Ahí iba caminando Era el ejemplo Que íbamos a seguir Y porque digo Hay muchos señores Que no les gusta Aquí unos días Que mi coronel Pero no Si que a huevos Si no les gusta Era el mejor Y hasta la vez No lo recordáramos Todos nosotros Como fuimos Pero es lo que no le guste Y le digo Pues no Pero la vida Es la vida Recruita Era lo más tremendo Lo bueno Cuando pasaba Es el tratamiento Pues Porque a mis tres meses Como les digo Cuando ya en mayo Mi primera licencia Otra cosa más distinta Como les digo Yo el tiempo obligatorio Siento yo Que vuelve verga Más que cuando me reenganché Porque cuando me reenganché Obligatorio Mi estreno Fue en el Barrancón Y todo eso No pero había uno Que lo dejaron marcado Entonces recluta Yo siento Porque de los camaradas Que entramos juntos Éramos 500 Cuando salimos Salimos como 280 Me acuerdo Varios Que mi promoción Que murieron Porque no quería Echar a Musca Que era de Tepecoyo En el Bocardia Sambio Del 84 Ahí la tercera compañía Casi en la cabana Se mataron Al cabo Sargento Y era sargento Bruja Allá al esquivel Y porque la tercera Iba adelante Dicen que cuando Los enfocaron La segunda Iba atrás Y como hay un ganado De un camarada Que él miraba A la vaca Blum A la vaca Cuando la vaca Caía Lo cuadrado De trinchera Y otro Soldado De aquí De Tonaca El viejo Rata Dice que él No que cuando Granados Cayó Yo no había Una Más donde Yo en él Me cubrí Medio Porque Me los tiraron A él Le caeron Y le digo No me Mataron Allá Una emboscada Desde el Cerro Partido De el pie De Rafael Estaba Emboscada Hasta delante El pie De Sambio Y me dicen Ellos Para que fue En operación Atacar una brigada El batallón Regresó Ataquen El DM1 Salen A rebosar De un Con la Que era Enboscada Ahí fue Con los Matar De la Promoción Si Porque Más que Todo La Tercera Pero Como Les digo Yo Esa Esa Vez Cosa Que Uno No Las Tercera De la Tercera Tranqueta De vuelta Para Acá Y Le volvieron A Tratando De la Tercera Pero Me Dice No Vemos Las Vacas Los Bien De Trincharas Ahí Matábamos La Vaca Y Los Poníamos De la Vaca Me Dijo Tu Compañía Me Dijo Y Va Atrás Esas Las Climor Los Odio Porque Le Digo Yo De que Inventivo Obligatorio Yo Me Tremendo Porque Le Digo Que Va Cuando El Balcancillo Que El Balacen La Patra Por No Irba Esa Vez La Segunda Vez Y A mi Coronel Monterrosa Llego A la Brigada Y Dijeron Vamos Operación En La Placa El Batallón Vale Bueno Fue La Vez Que Tuve Gusto Andar Con Él No Estaba Porque La Brigada Salimos A Patas Porque Llego Estaba En Brigada Formó El Batallón La Plaza De Arma Y De Ahí Dijo El Bueno La Dijo A Pérez ¿Quién Va A A Compañar De Bueno El Batallón Le Nos 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 Perdió Con El Batallón Porque Se Perdió Agarro Para Laguna Bueno Era Como A La Mañana Y El Belloso Venía Del Lago De Ojos De Agua Y Nada De Comunicación Bocándido La Laguna Monterrosa Con El Atacate El Belloso Venía Y El Volcadillo Te Cuando El Belloso Viene De Ojos De Agua Y Después De Unos Soldados Heridos Fue Lo Que El 79 Y Lleva De Usted Sáquenlo Para Laguna Eran Como Seis Heridos Y Monterrosa Y Por Radio Bien Bravo Que Quiere Que Iba Adelante Que La Antena Iba Dormido Que Bueno Si Como Era El Bar La Grande Cañada Por Radio Y Después Usted Dijo Aprendan A Combatir Reclutar Pero Le Digo Si Eran Cosas Que Nosotros Los Tiran Y Los Regresan Por Conción Que Al Tepeque Van A Subir Al Bogansillo Por Y Fuimos A Subir Por El Duraznillo Andaba Con Mayor Cruz Andaba Con Nosotros El Señor Es En El Pino El Paso Una Bunda El Caminaba Y Regresaba Para At De Vuelta Pero Fue Que Los Metieron En Campo Minado Porque Habían Quemado Un Ansa Caterra Y Desde Duraznillo Los Dispararon Más Arriba Y Dijeron Allá Están Y Salimos Cuando Venimos A Vir Estábamos Un Cerro Terrible La Puerta Era De Roblar Y Se Paró El Primero Dijeron Desde 60 Donde Quédense No Se Muevan Pero Cantamos Uno El M1 El Indio El El Montón De Minas Y Cuando Bajamos A La Puerta Y Esperaba Ver Gente Con Habían Dos Casitas Bueno Ahí Fue Hay Tanto Que El Gallinero Para El Chalate Hay Un Muro De Y Lo Estaban Esperando Un Dejaron Que El Pájaro En El Rancho El Pájaro Que Levanta Y Lo Agarran A Verga No Tenemos En Frente Ya Los Llego Ocho A Pérez Como Otro Dí Llamas Apart También Veníamos A Patas De Ojos De Agua Y Ya Para Llegar A La Puerta Hay Una Cante De Elevación Y Lo Pero Ya Habían Amor El Tubo El Pérez Le Dijo Al Pitufo Vos Con El 50 Vení Último No Mi Coronel Que Te Quiten El Pelo Le Dijo El Enfermero Con Tijeras A Quitarle El Pelo Pero Así La Hacía Ocho A Pérez A V Porque Acabarlo Una Vuelta De Tengo Con De Ojos De Agua Cuando Uno De Agua Hay Unas Elevaciones Hay Unos Pinos Estaban Nombre Si La Dos Lo Cuidaba El El Tabala De Un Borde De La Cabeza Levantaban Y De Si Los Locos Lo Gritaban Como Que Eran Vendedores Ahí Vamos Así Como Eran Al Asalto Uno No Me Era Comanda García Lando Era Un Cadete Cuarto Año Que Lo Tenía Bien Puesto Y Dijo El Nombre Dijo Mi Patrulla Me Levanto Dijo Y Voy A Ver Y Se Va Hombre Si No Eran El Gran Montón Había Un Grupo De Cinco Pero Los Deparaban Como El Cinco Tenía Pues Nombre Y Le Digo Ese Oficial Llegó A Ser De Los Más Una Promoción De Los Que Pa Volar Verga Porque Cuando Diga Había Una Promoción De Cadete En La Cuarta Brigada Que Muchos Que Estaba Graciel Lando Y Hicieron Un Unidades Porque La Tercera Compañía Recutó Neva Y Una Vez Y Vamos Adelante De San José Las Flores Y Encontramos Una Concertina Que Dijo Que Él Venía A Ver Una Fiesta Y Le Dijo De El Comandante Vení No Le Dijo De Eso Vení No Dijo Y Dijo El Que Pase No Recrutas Adelante Vamos A Miras Aplanada Habían Iguanas Verdes Nombres Y Los Reclutas Que Iban Llegando Y Estaba Al Acampamento Cuando Empezó Pero Tronaba Fue El Primer De Verde Que Si Van Al Verde Ellos Perecieron Un De Camarado Como Que Habían De Verde Un Verde Ya Porque Empezó El De Verde 60 A Los 90 Y Los Reclusos Dije Porque Van A Perder Nombres Cuando Llegamos Recruita Todos Estaban Gritando Habimos Terengo Botado Los Que Habían Corrido Había Comida Supuestamente Venían Huyendo Pues Y Porque Habían Lo Querieron Y Me Tienta Saca Romero Me Respondió La Compañía De Aquí Para Allá Dijo Ustedes No Van A Se De Cuántas Medias Tenemos Cuatro Pero Nosotros Amos Antiguo Desde Ver Que Dijo